¿Qué pasa, chavales? Aquí os traigo otra cosa del mismo lugar de este último vídeo que he subido, ¿vale? He estado limpiando. Vamos a ver dónde estamos. Estamos en Haywood, ¿no? Es el lugar que nos interesa. El barrio de más a la derecha, Vista del Rey, ¿vale? Ahí veis mi flecha que está más o menos en el centro. Si veis, aquí hay un puente bastante grande que comunica estos dos lugares. Y más al norte, aquí hay otro. ¿Vale? Pues en este segundo puente, en su entrada, Vista del Rey, hacemos zoom. Vamos a ver enseguida que hay un teleport en esta primera esquina, Skyline, este, ¿vale? Los que no lo tengáis, pues os pasáis y lo cogéis. Hay un punto de venta. Esto siempre va a salir para marcarlo. Pues es el edificio este, que es así, en un color más claro, más alto que los que les rodean. Que está justo encima, al norte de este punto de venta, de entrega. Que está en este segundo puente, al salir del que os hablaba, ¿vale? Pues es este edificio que sobresale aquí. Vamos a ir a su esquina superior derecha, que como veis está ahí mi flecha. Es el lugar donde está, ¿vale? Aquí había una misión de esta de crimen organizado, que ya la he hecho, que se cogió un legendario, ya lo he subido al canal. Y limpiando cuerpos y eso, entramos igual, es el mismo lugar. Aquí se lió a tiros. Vale. Esto para que suene, el tío estaba por ahí. Pues vamos, espérate, mira, aquí. Voy a hacerlo bien. Según entramos, ¿vale? Esta es la entrada. Vamos recto, pasamos este chirimbolo. Seguimos recta y llegamos aquí a esto que pone V. ¿Vale? Una caravana, un puesto que hay aquí. Esto es como una especie de mercado, así raro. Pues en esta que tiene la V. Ahí. Ahí veis todos los detallitos. Aquí entramos, y entre varias cosas que ya he cogido está este maletín, con un pincho de habilidad. En este caso de sangre fría, para subir esa habilidad. Puntos extra para subirla. Los que lo uséis, pues lo pasáis por aquí. Esto se puede venir. Os habéis pasado la misión ya, si no, si os lo habéis olvidado. Esto siempre va a estar aquí, ¿vale? Pues aquí os dejo esto. Para los que sea útil, los que uséis esta habilidad, pues esto va a venir muy bien. Como digo siempre, esto se coge con la letra R, que da el doble de puntos, ¿vale? Pues nada, chavales, aquí os lo dejo. Y nada, pues lo que digo siempre, muy agradecido a todos los que veis mis vídeos y os unís al canal. Y nada, pues ya nos vemos en el siguiente, chavales. ¡Hasta luego!